y hoy me vine a trabajar a my vietnamese kitchen como mi vietnamese kitchen ahí está mi vietnamese kitchen ya bien es que ahora estoy aprendiendo otro idioma así bien vietnamita yo les presento y es carolina y los que no me conocen yo soy eric y vamos a aprender hoy a cocinar hoy voy a ser el cocinero acá en este restaurante el plato principal de la comida vietnamita es el pho el pho es una sopa ahorita vamos a montar ya pues el plato final pero la sopa en realidad que es la base del pho es una sopa que lleva muchas especias y lleva aproximadamente unas 7 8 horas de preparación previa entonces ahorita pues ya tenemos la base preparada ven que no es algo tan sencillo no es así que hay si la sopa no es tan sencillo no es tan sencillo la con la sopa para parte después el caldo que te comento que ya pues está preparado se sirve con fideo de arroz el fideo de arroz pues nosotros lo traemos bien importado directamente de vietnam o sea o sea no es cualquier ok perfecto o sea colocas el fideo de arroz en el fondo del platito hondo de la sopa estamos estamos espérenme clientes espérenme ahí estamos ahí está luego de eso le vas a colocar cilantro el cilantro es una de las hierbas más utilizadas dentro de la comida vietnam y lo colocas dependiendo que más pues te parezca a ti hay gente que le gusta mucho el cilantro como sazones no sólo como cuesta encontrar y diferenciar en el mercado ahora me decís que hay diferentes cilantro y unos no sólo yo a mí me dices que compra cilantro y te llevo apio creo yo jajaja luego le vas a colocar cebollín picado aquí ya lo tenemos picadito y este lo colocas igual creo que estamos estamos tú haciendo el mío y yo haciendo el tuyo ándale ándale ahí estamos luego de eso vamos a colocar este es un fa de res entonces vamos a colocar la carne de res aquí ya tienes porción se entregó tu carne estoy aquí ya entrando el flor totalmente libre de grasa y para la dieta está bueno no es que van al gym ya ven se coloca cruda ok lo que sucede es que la se coloca cruda está está muy está pues cortada muy finamente y se coloca cruda porque el fa está hirviendo entonces se coloca alrededor pues de lo que ya servimos verdad y luego de eso se va a cocer aquí en el plato se cocina en el en el plato porque el caldo está totalmente hirviendo totalmente hirviendo cuando te lo sirven está tan caliente que ahí mismo se coce eso está interesante entonces vamos a servir una primera parte de la sopa que ya la tenemos pues aquí preparada para que no te la sopa vamos a servir con mucho cuidado verdad porque la sopa está sumamente caliente entonces servimos un poco y si está si está hirviendo si vieran esto y lo vamos a dejar aquí unos a ver unos minutos para que se empiece a cocer la carne si te das cuenta así está así porque el caldo está sumamente caliente y la carne está pues cortada muy muy fina entonces se empieza a cocer inmediatamente al caer el caldo y cuántos cucharones de hecho 2 así se va cociendo de una vez y de una vez me está empezando a dar hambre y así que alegre ok entonces la dejamos pues reposar aquí unos cuantos segundos para que la cara se esté haciendo como te digo tradicionalmente la carne todavía tiene que llegar rosadita cuando te la están sirviendo en la mesa y que se termine cocinar estando en la mesa aunque perfecta para mí una de las señales principales cuando un fa está está hecho o está servido tradicionalmente es que la carne te llega aún cociéndose rosadita colocas también albahaca fresca hasta aquí huele riquísimo eso colocas albahaca fresca luego colocas limón 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 ok y luego colocas rodajas de chile jalapeño utilizamos acá ok eso sí se colocan todo a un lado para que el cliente pueda preparar su fa como le mejor le parezca y pueden ver pues ahí ya está el trato servido y 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 Gracias por ver el video.